Buenas tardes. ¿Reconocen en dónde estoy? Estoy de vuelta en el aeropuerto. No pasó ni un mes desde que volví a Portugal. Me gustó tanto que me estoy yendo de vuelta. Hoy es 7 de agosto. Así que esta vez me voy sola igual porque Juanchi no puedo venir pero me voy a encontrar con mis primas que no las veo hace como dos años y medio, casi tres, pero una de mis primas no sabe que voy así que la voy a sorprender. La voy a sorprender en su casa en Madrid. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya aterrizada en Madrid. Próxima misión, encontrar a mi prima Sophie que está acá en el aeropuerto en algún lado. Ella sabe que yo vengo, la que no sabe es mi prima ¡Para, para, para! ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sorprender a Juha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Para, para! ¡No nos ve por ahí! ¡Robín! ¡Lo piso! ¡ sensitizaste! ¡Vamos! ¡No nos ve por ahí! ¡Chuff! Ese es el balcón de Abus Y acá está la sorpresa Tengo miedo ¿Qué es el balcón de Abus? Oscar Devore No ¡No! ¿I canso? ¡No! 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 ¡You son nosotros! ¡No! ¡No! no ah y hola todo bien chicas 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 ¡Ay mi corazón no fue en verdad! ¡Bruja! Ahora sí, prima Agus, prima Chofi Estamos cansadas Salimos de la hamburguesería Porque estuvimos cocinando unas hamburguesas Y ahora vamos a ir de shopping No, no vamos a pisar, pero crucemos No, no vamos a pisar, pero... Bueno Hay mucho viento, no sé si se va a escuchar bien Hay mucho, mucho viento ¿Dónde estamos? Primero, principal Porque no sé ni cuándo fue lo que me dejé filmé Creo que en Madrid Vamos a ir a... En Portugal, en lo de Manolo Con toda la banda ¡Alber! Hay mucho viento, pero vamos a ir un ratito a la playa de Val Porque queremos ir a ver el agua Y después tenemos un asadito con nuestros amigos por plazo Llegamos a unos snacks Vamos a tomar un matecito Divinos snacks, mate También tenemos mango, parantanos Y amor Y bueno, ya se nos hace un asapita en la comida Porque cada uno también es bueno Y allá está nuestro autito de día Después les mostramos la playa Vale Ahora sí, llegamos a la playita Llegamos a la playita Castelejo se llama Silmala Sí, señora Sí A sus orden Mirá que Bueno, ahí atrás está en Benja y Manu Acá está Sofi Allá está el chaco y a vos caminando Ay, yo me quedé sin aire No sabés lo que es esta playa Es hermosa Capaz que después si vamos a las piedras Les mostramos algo más Pará, doy vuelta a la camarucha Allá ven las piedritas Vamos a tomar unos matecitos ¿Qué tenés para decirme? A la cámara Estamos en la plaza de Cardoama ¿Cómo era? No, Castelejo Sí, me es Castelejo Y yo ando corto ¿Es Castelejo? La Castelejo Mirá, ya es Cordoana Estamos Estamos en la playa de Castelejo Son las Está aquí las ocho de la noche Está hermoso No hay viento A pesar de que hoy había bastante viento Pero que es un reportaje Sí, sí, sí O no sé Yo solo sé hacer recetas Y ahora nos vamos a A ver, sigo periodista Nos vamos a comer un asaín No quiere Ah, la esto Chicas ¿Cuál es? No, no Gracias ¿Ahora dónde estamos? En una terraza Nos vinimos a comer un asaí Y miren Sunset No, qué lindo ¿Cómo anda el grupo de Portugal? El asado ¿Definí el asado? ¿Ahora mimir? No, mimir no ¿A mí mismo tiene un asado? ¿A mí mismo tiene un atajo? Vamos con el atajo de Primo Sagres ¿Veis? ¿Mirás fotos? ¿Ese restaurante? No 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 Ok Tiene parcer ¿Tiene de arriba? ¿Tiene qué? Está de arriba de todo Ah Tiene caracoles Todas las cosas Ah, un tenedor Una pija ¿Una qué? Un pito Sí Sí Es que les gusta lo que sea ¡Ah, es verdad! El tenedor está en el cabrito ¿Qué está pasando acá? ¡Guau! Yo no sé mucho de vlogs, solo sé que fuimos a comprar una sillita de Ikea para el restaurante Y nada más, no compramos más nada Solo sillas de Ikea En verdad, nos compramos todo Ah, tenemos un nuevo auto Ah, tenemos un nuevo auto Hoy fuimos y nos tiraron chicas, nos cambiamos el auto porque estamos en gotas Ahora les vamos a mostrar nuestro auto nuevo Que es un poco distinto al que teníamos antes Pero está muchísimo mejor A las chicas, mientras yo llevo bolsas, ellas llevan chicas ¿Por qué? Porque a veces toca así ¿No es cierto? A ver yo Sí, a ver yo porque me acerqué con la llave Y ahora abrí el baúl Mira Qué flash Este es nuestro nuevo auto Divino, valía la pena Menos mal que los cambiaron el auto Si no, no nos iban a entrar las sillas Igual sí Tiene toda la buena Obviamente Este no se va a escuchar nada Por el viento Pero estamos en un mirador Increíble ¡Chopi, cuidado! ¡Qué lindo! ¡No, no, no, no! ¡Guachis! ¡Guau! ¡Chopi! ¡Buenasera, mis amigos! ¿Querés hacer un update del vlog? Que ya no sé hace cuantos días Chicos, estamos en Italia ¿Qué no? ¡Miré, qué bonita pellecita! ¡No, mentir! ¿Estamos ahí? ¡Villa tu pis! ¡Bisbo! ¡Bisbo! ¡Ay, devuelto, señor auto! Bueno, 3, 2, 1, acción Ok, toma el número 2 ¿Estamos ahí? ¿Una pellecita? No sabemos dónde estamos Bueno, verdad No sabemos dónde estamos Pero Ay, no se escucha nada ¿Y después esto qué? ¿Qué hicimos? Hicimos noche de película Hicimos ensaladas Ensaladas Fuimos a la playa Y descansamos más que nada Bueno, voy a retomar yo porque Sofía no dio mucha información Que digamos Cuestión de que tuvimos unos días muy lindos De playa De ensaladas De compras De primos, etc Y ahora salimos a caminar ¿No? Exactamente ¿No sabemos a dónde? Tardidas Sí Ese era tu objetivo Ese era tu objetivo y lo logramos Fuimos a comprar una gorra Pero lo encontramos Y bueno, nada mejor que funcionar ¿Y más de señor? Por ejemplo Sí señora ¿Dónde estaremos, no? Ah, ahí vio el poteri Así que Ok Bueno Como por atrever de mano Y No sé qué vamos a hacer esta noche Todos los días son inciertos Pero Existe la posibilidad de que hagamos un road trip En el autito De un lado, ¿no? Besitiam Chau Buen día Aquí eran las 4.25 de la tarde Buen día Salió un road trip de primas ¿No es cierto? De la nada De la nada De la galera ¿A dónde estamos yendo? Lisboa 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 Más de grudas ¿No está un poco? ¿No está un poco? Más tarde Llegando a Lisboa Justo cuando está por caer el sol Estamos cruzando un puente Que es rojito El río Tajo Llegamos A Lisboa Por acá fue donde entramos Ay, es verdad Miren que hermoso Dejamos el auto parcado En un parking Con Sali decimos que es una mezcla de Buenos Aires Madrid No, Barcelona Perdón, Barcelona Y un poquito de Italia Italia, o sea, ahora Lo mejor de lo mejor Vayamos por aquí Qué lindo Ay, qué cool ¿Hacia dónde nos dirigimos? Muchachas Sí, tendríamos que saber Cuál es Es una elevada Es una elevada ¿Pero funciona? Sí Y subís de acá Allá a la calle, ¿no ves? Ahí hay un puente Y es como que subís Un montón de escaleras Muy bonito No sé De esta fila Pero bueno Vamos Qué bonito Lisboa Vamos a hacer pipí acá Ah, sí Que viene a resfila Estamos en un local De sardinas Nunca en mi vida Vi un local Exclusivo Que venden Sardinas 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 Y sardinas Y sardinas Lo raro de esto Es la ambientación Está como ambientado De parque De atracciones Con una cabecita Esta es ideal Para regalar No lo vamos a llevar No lo vamos a llevar a nadie Para regalar Están muy buenos Pero vos ¿Qué pensarías Si alguien te trae De regalar Una lata de sardinas? Bueno 12 euros Ay, esta vale 18 Porque esta es una corvina Tenés un bacalao Y la de oro ¿Cuándo sale? No dice Ah, Lula Mira, hay distintas cosas Salmón fumado A 14 ¿Fumado? Sí, es ahumado Es ahumado Salmón fumado Sardinas a 6 Este está a 6 En aceite Bueno, next stop Y distintos Mira Peces de espada A ver acá No 22 sale la de oro Ah, y mirá arriba Sí, veo rara La ambientación De las sardinas Pero bueno Acá está la calesita Ay, no Soy la reina De las sardinas No 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 Mis primas Son una modelo Cada una ¿Dónde estamos, chiquiquis? Es el sunset No, no, no El sunset Vino a vernos a nosotras ¿Qué? ¿Cómo? No puede estar tan lindo esto Vamos a ser uno de los puntos más altos No sé qué es más lindo Si ustedes O el sunset Son muchos escalones Para llegar hasta acá Hay que ver El piscillo Por favor, mirá la plaza La plaza abajo La plaza hermosa Digo una vueltita por ahí Y allá está el castigini Primer día en Lisboa Success Nos encantó Estamos en el Estamos en ¡Ay! ¡Estoy en el ojo! Bueno, dormí Estamos en el Erby and me Para irnos a mimir Ya fui ya a mimir Allá está Mi vida Mi vida Mi papá Y Y a descansar ¡Muah!